Bluey, es hora de mojarte. Vamos a dejarlo ahí mucho rato, os lo aseguro. Parece que le gusta, ¿vale? ¡Oh! ¡Madre mía! Parece que va a vomitar, ¿eh? Parece que va... ¡Oh! ¡Qué asco! Espera un momento. Vale, no contesta, ¿eh? Creo que hemos acabado con Bluey. ¡Oh! ¡Está levantando la cabeza! ¡Mirad! ¡Está viva! ¡No! ¡Ha abierto los ojos! ¡Los tiene completamente rojos! ¡Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup Tengo muchas ganas de ver cómo interactúa el entorno con Bluey cuando está un poco enferma. Así que, chicos, vamos allá. Pero antes, quiero recordar que tienes que darle a me gusta y seguirme para dormir tranquilo esta noche. Es que no lo digo yo, son las malditas reglas del canal. Y aparte, tienes por aquí mi Instagram, me bajo todas mis redes sociales. Y ahora, chicos, vamos de lleno con una de las aventuras que más ganas tenía esta semana. Poner a Bluey enferma. No va a ser muy enferma, o tal vez sí, no lo sé. Quédate a verlo porque tengo alguna idea pensada. Así que, chicos... ¡Vamos allá! El otro día os presenté al que era mi compañero de piso. Ya sabéis, que no es un piso, es una casa, pero yo le digo mi compañero de piso. Y os dije que os presentaría a mi otro compañero. En este caso, es compañera. Y vamos a darle paso a IMAGIC. Aquí la tenemos. ¡Ey! ¡Wow! ¡Wow! ¿Es un 6 de corazones? Sí, lo veo. Ya mira, ¿no? ¿Un 6? Vamos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wat the f***! Vale, ahí viene. Esta es mi nueva compañera y va a aparecer de vez en cuando en algún vídeo. Vamos a hacerla aparecer. Y aquí tenemos a IMAGIC. Un aplauso para ella. Tenéis por aquí su Instagram y sus redes. ¡Seguidme, seguidme, seguidme! ¡Seguidme, seguidme! Y va a hacer un show en Madrid, en Coslada. Y voy a ir yo también. O sea que podéis ir a verlo. Podéis venir. Si queréis. Voy a poner a Bluey enferma. A Bluey enferma. Sí. ¡Ah! ¡Se me había olvidado ponerlo! Bueno, y después de eso, ahora sí, vamos a empezar con el vídeo que tenía unas ganas increíbles. Vamos ya. Chicos, una vez dentro de la aplicación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner a todos los personajes aquí, pasándolo bien y teniendo... Esto se me ha quedado congelado. ¿Esto funciona? Ahí está. Vale. Pensaba que no funcionaba. Vamos a hacer aquí un display completo de todos los personajes que tenemos a nuestra disposición. Entre ellos va a ser la familia principal de Bluey, que van a ser estos de aquí. Y también vamos a poner aquí, que no sé quién es. Pero bueno, me da igual. Creo que su abuelo puede ser. Por aquí vamos a poner a lo que me dijisteis que eran sus vecinos. Aquí lo tenemos, a sus vecinitos. No tengo ni idea de quién son, chicos. Os lo prometo. Y en el vídeo anterior visteis que el nuevo personaje, que es... Eh... O... Jan Paul. No. No me acuerdo de cómo se llama este chico. Lo siento mucho. El caso es que es el dueño del campamento. Y en la otra... Y en el otro vídeo vimos que no era trigo limpio. Lo vamos a dejar aquí con un par de amigos de Bluey. Aquí lo tenemos. A Bluey no, con Bluey no. Aquí. Aquí en la mesa vamos a dejar a los que creo que son los abuelos de Bluey. Y por aquí vamos a dejar a más amigos de Bluey. Todos disfrutando de una velada extraordinaria. Y lo que vamos a hacer con Bluey es lo siguiente. Toda esta gente está aquí disfrutando de un ambiente cálido, de un clima excepcional. Y vamos a intentar mojar a Bluey. ¿Cómo lo hacemos? Pues en primer lugar vamos a intentar tirarla al río. Vamos a ver si se puede de alguna forma. No, mirad. Es como que intento... ¿Veis? Pues intento... Porque aquí está a la lejanía. ¿Lo veis? Y en el momento en el que la quito de la canoa se teletransporta. ¿Lo veis? Hemos encontrado una forma de teletransportar a Bluey. Vaya, misterioso. La podemos dejar en la canoa, pero no es lo que busco. Intento que se moje. Y lo que tengo en mente es lo siguiente. Vamos a intentar llevar a Bluey al baño. Y en el baño vamos a hacer que se moje. Porque en el baño se podía mojar. Vamos a dejar aquí a todo el mundo, ¿vale? Vamos a dejar aquí a los que faltan. Por aquí, disfrutando de un ambiente cálido. Y nos llevamos solamente a Bluey, ¿vale? Entonces vamos de lleno, chicos, al menú. En el menú seleccionamos el baño que está aquí detrás de mí. No lo veis, pero bueno, este el baño. Os lo prometo. Y, chicos, vamos a mojar a Bluey. Vamos a dejarla completamente empapada. Y luego vamos a llevarla al exterior. Vamos a intentar que tome frío. Y con ese frío vamos a hacer, básicamente, que no esté nada a gusto con lo que va a suceder. Vamos a hacer que enferme. Y no sé lo que va a ocurrir después de eso. Así que, chicos, vamos a continuar. Aquí tenemos el baño. Y tenemos por aquí a Bluey. Y vamos a darle su primer empape. Ahí lo tenemos. Y Bluey, es hora de mojarte. Vamos a dejarlo ahí mucho rato. Os lo aseguro. Voy a traer incluso a mis compañeros de casa para que vean lo que sucede. ¿Qué te transmite esta imagen que estás viendo ahora? ¿Qué? ¿Pero por qué lo estás mojando, tío? ¿Se va a poner enfermo? ¡Ah, pájaro! Estoy intentando que Bluey enferme. ¿Pero por qué? ¿Qué te ha hecho él? Para ver qué ocurre. Es una chica. ¿Qué te ha hecho él? Perdón, no debí haber prejuzgado. ¿Qué te ha hecho ella? Pues simplemente quiero que enferme. Quiero que... Ver qué pasa. Y ya está. ¿No tienes curiosidad? Pues un poco sí. Vale, pues vamos a verlo. Bueno, Sergio, gracias por tu participación. Sí. Hemos visto cómo mojamos a Bluey para que enferme. Muchas gracias. Han sido las tres horas mejor invertidas de mi vida. ¿What the fuck? Vale, chicos. No hemos estado tres horas, pero sí hemos estado bastante rato. Me va a tocar invitar a cenar a Sergio por esto. Y después de tener a Bluey con una ducha fría, completamente fría, durante muchas horas, vamos a seguir viendo qué ocurre. Sacamos a Bluey de la ducha y veis que está empapada. Vale, vamos a abrir la puerta para que entre el frío. Vamos a intentar que se enferme. Y ahora vamos a entrar aquí a la cocina y vamos a comprobar si Bluey por algún motivo está un poco enfermo. Aunque sea un poco solo, por favor, un poco. Vale, vamos a darle de comer a Bluey. Y en primer lugar vemos que tiene mala cara. Esa mala cara no sé a qué se debe, pero sí que sé que vamos a darle de comer. Vamos a darle de comer a ver qué pasa. Parece que le gusta. ¿Vale? ¡Oh! ¡Madre mía! Parece que va a vomitar, ¿eh? Parece que va... ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ha dejado la mesa llena de vómito. ¡Qué asco, chicos! Bluey, ¿eso de verdad es lo que estás haciendo tú? ¿Eso es lo que estás provocando? Bueno, yo creo que esta es la prueba de que Bluey definitivamente está enferma, ¿vale? ¿Veis ahí? Es un poco asqueroso. Sí que es cierto que es un poco asqueroso. Pero, bueno, me parece que... Por cierto, este cuadro estaba girado. Cuando uno está enfermo lo único que podemos hacer es llevarlo a su cama. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llevar a Bluey a su cama. Todos están disfrutando, pero Bluey está completamente enferma. Y está aquí metida. Y no tengo ni idea de lo que está ocurriendo, chicos. Hemos hecho enfermar a Bluey porque la hemos bañado durante mucho rato. Y creo que va a ser horroroso lo que va a ocurrir a partir de ahora. Voy a llevarla a la cama a ver qué ocurre. Vale, aquí tenemos a Bluey en la cama completamente enferma. Y creo que lo hemos conseguido. Esto está poniéndose turbio. Está toda la familia aquí viéndolo. Y Bluey está en la cama. Tiene una cara horrorosa, ¿vale? Vamos a dejarla reposar y vamos a volver al campamento. A ver qué está ocurriendo mientras ella no está. Porque soy seguro de que está ocurriendo algo bastante interesante. He venido aquí a observar que todo... Uy, espera, ¿cómo he oído esto? Mientras Bluey está enferma he venido aquí a comprobar que todo sigue normal. Y me parece que esto está dentro de la normalidad. Están todos los personajes aquí. Dentro de la cabaña no hay nadie. Aquí están los personajes. Vale, la diferencia es que no están los padres de Bluey y no está Bluey. Y es algo que yo ya tenía más o menos claro porque están en la habitación. Bueno, vamos a volver a la habitación a ver qué ha ocurrido. Si hay algún cambio. He vuelto aquí y me parece que algo ha cambiado en Bluey. Tiene la cara completamente pálida y creo que... Espera un momento. Vale, no contesta, ¿eh? Creo que hemos acabado con Bluey. Creo que hemos acabado con Bluey. Vale, y aquí vemos a Bluey que está como completamente ida. O sea, creo que está desvivida, ¿eh? Oficialmente. Esto está siendo un poco raro porque he entrado a la zona de juegos y están aquí y están en el sofá. No sé qué está ocurriendo y... ¡Oh, está levantando la cabeza! ¡Mirad! ¡Está viva! ¡No! Ha abierto los ojos. Los tiene completamente rojos. ¡No puede ser! ¡Ostras! ¡No! ¡Menudo susto nos ha dado! O sea, hemos intentado acabar con Bluey poniéndola enferma y nos ha... ¡Ah! ¡Y se ha vengado de nosotros! Los padres están aquí tranquilamente disfrutando y no sé dónde ha ido Bluey. Vamos a buscarla. Ya sabéis que Bluey solo actuaba cuando ocurría algo ciertamente extraño. Si la provocábamos, Bluey acababa actuando. Si no, no hacía nada. O sea, aquí vamos a ver qué ha pasado. Vamos a ver si hay por aquí algo diferente. Eh, eh... No, no la encontramos. No sé, no sé qué hacer. Voy a sacar algún personaje. Voy a sacar... Ah, está aquí Bluey. Voy a sacarla, a ver qué pasa. ¿Oh? ¿Cómo? Parece un mensaje y pone... ¿No puedes jugar con Bluey? Game over. What? What, 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 what? O sea, ¿hemos acabado con Bluey? Definitivamente la hemos puesto enferma y hemos acabado con ella. No me imaginaba que esto iba a poder pasar. Así que chicos, esto ha sido todo y espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Porque a mí me ha sorprendido muchísimo cómo ha ocurrido y ha ido desarrollándose todo esto. Así que chicos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Chau.